buenas 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 amigos como andan espero que estén súper súper bien vamos a arrancar un nuevo vídeo porque en teoría hay una nueva actualización del juego de strong muscle simulator simulator así que vamos a ver vamos a ver hoy bueno vamos a ver auras todos están metidos en las auras vos podés creer a ver ahora 25 millones sale pero me voy a comprar la de 500 gemas y equipar equipar salgamos volando chicos salgamos volando miren lo que soy a ver si hay mejoras vamos a ver las mejoras no mejoras no hay ruleta no me falta vamos a ir volando hacia lo nuevo acá no la luna 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 al cielo al cielo vamos al cielo cuesta un culo por suerte tengo 5 así que podemos pasar al que lindos pero si tengo 5 no me deja pasar estoy enojada déjame pasar por qué no me deja pasar dios voy a empezar a romper todo cabe pasar a uno también había nuevos rangos así que vamos a probar a ver a ver qué onda los rangos chicos a ver autoclick será que hay nuevos rangos era tanque mi nuevo rango vamos a ver claro hay nuevos rangos miren a ver ay me muero me muero muerta bueno yo estoy en el por 6 por 8 digo vamos a ver qué no me deja pasar vamos a ver qué nuevos rangos hay no me deja pasar la nueva zona se llama cielo pide un pero no me deja pasar y tengo 5 vamos a seguir ahí meta 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 más rangos ay dios cuáles eran o sea voy a terminar a ver vamos a la tienda vamos a la tienda a ver qué cosas nuevas hay acá a ver base de juego ya tengo casi todo oh triple suerte mística elevación rango por 2 devil fruit devil fruit power y músculo doble no eso ya lo teníamos esto devil fruit power ay cómo lo consigo serán los cofres o será que en el otro hay ay no 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 qué ansiosidad a ver será que si salgo y vuelvo a entrar ay pero no me deja pasar no me deja pasar voy a llorar dios 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 a ver paren vamos a salir y vamos a ver si hay algún código nuevo también vamos a fijarnos chicos a ver nos vamos a meter entonces a mi servidor voy a estar sola pero no me importa no voy a quedar acá sola solín solita ahí entra william van entrando van entrando a ver espero que se den cuenta y que se vengan conmigo vamos a ver ya tenemos el nuevo aura nos vamos a ir a ver si nos deja pasar ahora a ver no porque no puedo pasar miren tengo un martillo de thor me muero me muero con el martillo de thor es que antes antes vos te acercabas y te apareció el cartel ahora hay que apretar el botón comprar ay me muero paren que quito el autoclip ay que lindo que es pero no hay nada nada interesante o sea solamente para comprar los huevitos ¿cuántos salen? a ver 25 t bueno meta meta vamos a poner obviamente la t autoeclosión vamos a ver ay fire dragon básico me van a tocar todos básicos porque yo tengo una suerte básico 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 todo básico me van a tocar no no puede ser dios a ver a ver a ver a ver no si todos básicos toca oh no me va a tocar ni uno bueno bueno ya sé lo que voy a hacer entonces si me van a salir todos básicos me voy a ir a la tienda y vamos a comprar con las coronas vamos a comprar no me alcanzo me faltan 5 nomás para las para la suerte mítica así que lo que vamos a hacer vamos a comprar la ultra suerte y chau ultra suerte ah paren que me saco el auto clic listo vamos 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 el código es devil fruit my friends a ver pero no me fijé que nos da chicos vamos a ver ah que lindo bueno vamos 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 hacia el cielo vamos vamos a seguir canjeando vamos la letra era la T y vamos o sea me acabo de comprar la suerte así que más le vale que me empiecen a salir cosas buenas épico 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 wow miren ese mítico es hermoso no me muero me muero me muero muerta a ver ay por favor que me toque otro igual después voy a como es voy a ahorrar para conseguirme el otro el de la suerte al 100 al 1000 millón ah nos tocó otro ¿lo vieron? hermoso hermoso y yo no estoy haciendo fuerza chicos 1 ok ok me acaban de pasar otro código vamos a ver si funciona también si pero no ¿cuánto valen 25 25 25 barato barato eso vamos a seguir abriendo huevitos vamos 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 a ver bueno para es que acercarte y apretar apretar el botón de un u si acuérdense que si quieren pasar a la zona tienen que apretar el botoncito de un u legendario vamos para para bueno paren 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 que estoy enloqueciendo vamos a empezar a cambiar las mascotitas ay más linda pero no estas no me gustan o sea no es que no me gustan me gustan pero el tema es que yo quiero que me de más ¿entienden? pero bueno vamos a empezar a canjearlas literalmente porque seguramente que evolucionadas me van a dar más que las otras así que vamos a darle chance vamos a darle chance encima me tocan un millón de estos a ver a ver a ver a ver no este ya no me alcanza acá me falta uno acá perfecto perfecto 19 nomás no te puedo creer a ver arsenal brillante claro porque estas son las las básicas entonces no me van a dar mucho 36 se me sigue dando menos que las otras no 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 ok vamos a seguir abriendo pero es re poco el porcentaje nada no se puede ¿cómo le van a poner tan poco porcentaje? no puede ser no no da coronas no chicos es verdad tienes razón ya da coronas tengo 62 ahora no me muero me muero ay 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 me estoy muriendo ay yo acabo de comprar no no si yo soy especial ay yo compré la ultra suerte no puede ser bueno me con razón listo voy a poner suerte mítica la voy a comprar ya fue la voy a comprar y después ahorraré viste que quiere que te diga yo quiero que me toquen todos buenos todas buenas mascotas es así es así y voy a volver acá permisito dijo un petizo a ver me tiene que tocar ahora me dejó ponos que loco pero me siguen saliendo básicos es un me siento estafada un mítico a ver legendario ahí va ahí va ahí va ahí va a ver a ver a ver a ver a ver legendario con razón decía que con razón habían me había empezado a tocar que en el anterior no me salían tantos así que bueno vamos a ver bueno esto es todo me parece no hay muchas no hay muchas más opciones o sea yo no veo otras más opciones que hayan puesto invitar en la tienda pero no hay o sea aparecieron un montón de opciones y no estoy viendo tantas opciones tienda regalo pócima ¿dónde consigo estos? ¿será que habrán puesto algún otro propiedad? ya tengo el búho triple ese me lo tengo que comprar también bueno todo lo que ven me lo tengo que comprar todo hay que empezar a ahorrar hay que empezar a ahorrar vamos a seguir abriendo huevos hasta que me quede sin bueno aunque voy a estar un buen rato porque tengo bastante todavía así que vamos a darle nomás a ver a ver a ver a ver legendario vamos si querés uy ahora no me deja ponerlo qué cosa bárbara bueno ese era uno y el otro bueno después me voy a fijar después me voy a fijar bien bueno chicos hasta acá vamos a llegar porque por ahora vi esto nada más de lo nuevo que hay los voy a estar esperando quienes quieran me pueden servir voy a dejar en la descripción entonces los dos códigos nuevos que salieron uno da 30 coronas y el otro bueno da suerte y gemas así que los voy a estar dejando la descripción me pueden agregar a roblox para unirse a mi servidor para jugar conmigo así que los voy a estar esperando y bueno qué más decirles si me doy cuenta de alguna otra cosa que hayan agregado con la actualización les voy a estar avisando y mostrando nos vemos espero que estén súper bien y les mando un beso un abrazo grande de dónde como bye 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 chau chau Gracias por ver el video.